No, yo estaba ahí en el que me da la bonota anoche comprando una cena y me estaban acusando en un problema de moto entonces yo ofendo a mi familia y la familia mía me bajó antes. ¿Tú viniste de la cama? Sí, yo vine de la cama. ¿Quién te está acusando? Un joven ahí, yo nunca lo había visto. ¿Pero por qué? ¿Qué pasó? Por un joven, un autor ahí dice que soy yo, evidente. ¿Pero qué vinculación tú tienes? ¿Tú estabas ahí o qué? ¿Qué pasó? No, ninguna, yo estoy claro de mí, ninguna tengo yo ahí, nadie. ¿Tú no sabes de eso? Yo nunca he robado. ¿Qué tú esperas entonces en tu casa? No, que se aclare esto. ¿Qué se aclare? Tú viniste de la cama. Tú viniste de la cama. Sí, señor. ¿Tú conoces esa persona? No, yo nunca la había visto en mi vida. ¿Él vive por ahí donde tú vives? No, yo nunca la había visto. ¿Tampoco? ¿De dónde tú eres? Yo no, no. No, yo nunca la había visto en mi vida.